Hola mi gente, bella, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes. Gracias, 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 como siempre le digo a la hora que ustedes me puedan ver. Es un privilegio, mi gente. Mi gente, gracias, gracias por seguir sumándose, por seguir creciendo y por creerme, mi gente, yo los quiero igual, ¿ok? Gracias, gracias, gracias. Bueno, mi gente, yo le tengo el cuarto mío pre-otoño, ¿ok? Ya no falta nada, nada, nada. Y voy a ir sensibilizando el cuarto así, entrándole suavecito, hasta que, pa, en otoño, 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 pues, cha. Pero por ahora, vamos a ir poniéndole esos destellos así, estos pasteles, ya con las hojitas un poquito, todavía están las flores, pero ya se están cayendo, ya se están muriendo porque lo estoy sintiendo en mis árboles, ¿ok? Así que, nada, vamos a empezar por la cama, espero que le agrade. Y aquí estamos, mi gente, los quiero mucho. Un beso grande, vamos a empezar. Como siempre digo, ¡síqueme! Vamos para la cama, mi gente. Tengo esta colcha que es bella, 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 mi gente, y la vamos a poner, ¿ok? Es reversible, ¿ok? Pero la quiero poner por el lado amarillo. Aquí, vamos a ponerla. Ustedes vean que bella nos va a quedar. Espérate, papito. Mi gente, tengo el sultante. Ustedes lo saben. Y él se ve en el medio, adelante. Y él va con toda. Aquí. Y aquí somos, mi gente. Y aquí somos, mi gente. Y aquí es tan, tan linda, tan delicada, que me fascina. ¿Ok? Linde. Ahora vamos con las almohadas. ¿Ok? Ella trajo dos almohadas. Vamos a ponerlas por allí para que ustedes puedan verlo. ¿Ok? Yo voy a poner estas dos acá para que ustedes las puedan ver. Mi gente, he comprado unos... ¿Cómo les voy a decir? Esto de... De darle olor a la casa en el... En el humificador. No. No, no, no. Qué cosa rica. ¿Ok? Deliciosa, deliciosa, deliciosa. Se los voy a enseñar para que... Si lo pueden comprar, comprenlo, mi gente, porque está súper módico. ¿Ok? Ahí suelta. En el mismo medio, aquí. En el mismo medio. ¿Ok? Así. Y aquí, con el pechoncito, así. ¿Correcto? Ponerlo así. Vamos. Ahí. De aquí, suelto. ¿Ok? Y así. Y trajo este cojín. Y trajo este otro cojín, mi gente. ¿Qué lindo? ¿Qué lindo? ¿Ok? Vamos a ponerlo por aquí, para que lo puedan ver todo. Miren qué linda se ve la cama. Se ve hermosa, 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 mi gente. ¿Qué fácil no me quedó? Está hermosa. Vamos a pararle esta esquina aquí, para que se nos vea buenita. ¿Qué lindo está? ¿Ok? Vamos a poner esta, en la sillita, de acá. Este es lo único que voy a poner aquí. Esta vez no quiero poner esto, mantas ni nada. Lo voy a dejar simplemente, así, bien, bien suave. ¿Ok? Vamos para el cafetero, mi gente. Y después vamos para todo lo demás. Aquí en el cafetero me pueden ver, vela. Y la mesita de noche, que vamos a estar los dos ahí trabajando. Ok, mi gente. Aquí. Ah, miren, estos son los que les digo. Se llaman aromaterapia. ¿Ok? Y solamente 5 dólares. Los pueden comprar en Five Below. Riquísimos. Tienen un olor único, único. Este, que es el que estoy usando ahora, de eucalipto. Esto es algo fuera de serie. Hay un olor aquí tan y tan rico. No, 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 digo yo. Delicioso. Voy a ponerlos aquí. Ya lo vieron. Son 5 por 5 dólares. Así que está regalado. Ok, mi gente. Vamos para el cafetero. En el cafetero, ustedes ven esta guinalda, ¿verdad? Pues esta guinalda la voy a hacer aquí. Con un nudito. Aquí. Y la voy a poner aquí en el mismo medio, con estas velas. Y las vamos a poner aquí. ¿Ok? Prenderlas todas. Y todas. Bien sencillito, mi gente, pero bien cordial, bien bonito. ¿Ok? Ay, Sultán, salte. Aquí, como siempre le digo, dejo este joyerito. ¿Ok? Aquí, lo de Limongrass, que me gusta siempre ponerlo. ¿Ok? En la mesita. Y aquí no voy a poner absolutamente nada. Esto sí se va a quedar completamente. Y este lo voy a poner aquí. ¿Ok? Y este que está aquí, que se usa a través de el espejo. O con la carita del sol, pero lo voy a usar así, debido a que estamos en otoño y quiero coger que la cama es amarilla. Esto es crema y eso, para que el maché, más o menos. Voy a ir cerrando un poquito aquí para que la luz no me moleste cuando esté grabando. ¿Ok? Vamos a dejarlo así un poquito para que no me afecte tanto. ¡Ay, sí! Ya no vivo. ¡Eh, eh! Ok, mi gente. Vamos para acá. Aquí, simplemente me puse estos dos. Bien hecho así. Y aquí vuelvo a dejar estas bombillitas con estas luces también. Porque fue, me fascinó, mi gente. Me fascinó y se ve bien acorde ahora con el otoño. Vamos a ir cerrando así un chispito. Porque no quiero que se me vea mucha claridad. Vamos a ponerlo así. Y así está bien. ¿Ok? Miren, así voy a dejar esa esquina. También voy a volver a poner esta cesta que la voy a dejar aquí. Simplemente, simplemente, muchas cosas se van a ir quedando bien. Vamos para acá. Ok. En esta pared que ustedes la ven ahí, vamos a poner esta cesta otra vez, que creo que es la última vez que la uso por este año. Vamos a poner aquí. ¿Ok? Vamos a poner este gorro. ¡Chin, chin! ¡Ja, ja! Vamos a poner este gorro aquí. Gente, me fascinan los gorros. Me fascina, me fascina. Vamos a poner... Vamos a poner la derecha. ¿Ok? También le voy a poner esta guisnaldita. La voy a poner aquí. Esta guisnaldita la van a ver dos o tres veces este año. ¿Ok? La vamos a poner ahí. A la parte de arriba, mi gente. Voy a volver a poner esta guisnaldita. ¿Ok? Esta. La voy a poner aquí. Me gusta así que guisnaldita porque así son las enredaderas. También voy a poner esta canasta, esta cesta, y le voy a poner esta guisnaldita. Y la vamos a poner aquí. ¿Ok? La voy a poner así. ¿Ok? Así. Y le vamos a poner estos dos candelabros negros. ¿Ok? Prenden. Y los vamos a poner aquí. ¿Ok? 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 Ahora lo arreglamos cualquier cosita. ¿Ok? No me quiero quedar aquí, así que vamos a ponerlo aquí. Ya mismo lo pongo para que se arregle. ¿Ok? Todavía más. Para acá. ¿Ok? Fantástico. Ok. Ahora vamos para la parte de abajo. Miren la de arriba. Surprise. Qué lindo se ve. La se ve bien. Foreign House, mi gente. Bien, bien delicado. ¿Ok? Vamos ahora para la parte de abajo. Nuestra mesita. Y aquí voy a ser bien breve. Voy a poner este topare otra vez. ¿Ok? Y vamos a poner este candelabro. Simplemente, mi gente. Nada más, nada más. Porque la colcha. Ahora yo se lo enseño. La colcha. Llena bastante. Entonces no quiero que se vea muy lleno el cuarto. Sino que se vea placentero. Se vea bien delicado. Bien bonito. Pero. Buscándole la delicadeza y el. Lo bonito que tiene el cuarto. ¿Ves? Ahora vamos para acá. Ok, mi gente. En este ladito simplemente puse este sol. ¿Ok? Es un solcito con un espejo. Simplemente no quiero saturar la pared. Porque vuelvo y le digo, la colcha tiene mucho color. Entonces quiero que el cuarto se vea ya como en ese momento ya de otoño. Que uno viene y dice, vaya casi está Navidad. Y es lo que me gusta del cuarto. Que lo puedo sintonizar en cualquier temporada. Y es reluciente, mi gente. Se ve súper delicado. Bueno, vamos para el piso. Voy a dejar la colcha de soga. La alfombra de soga. Porque va con todo. Conjuga con todo lo que tengo. La madera brown. La mesita. Los cuadritos que puse. Esos plates. Para poner los platos. Ahí bien bonitos. Con las velitas que tienen soga. Con la mesa de noche también. Entonces pues todo conjuga, mi gente. Así que vamos para el piso. Ok. Aquí los voy a traer. Y de aquí somos. Ok. Voy a... Por acá. Por acá. Voy a... Qué lindo se ve todo, qué lindo se ve todo, bien sutil, bien delicado. Se ve todo bien, bien bonito mi gente, bella, qué le puedo decir, me fascinó cómo me quedó todo bien suave, bien armonizado, bien bonito, esperando pues el otoño que empiece a salir todas esas hojas bellas. Me fascinó mi gente, pues qué le puedo decir mi gente, que gracias, gracias por estar conmigo, los bendigo en el orden divino, gracias, 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 espero también que ya ustedes estén sintonizando y vayan comprando el jamón y vayan comprando el pavo, ya, hay que hacerlo todo bien tempranito, bien tempranito para que no nos cojan, ok. Bueno mi gente, qué le puedo decir, que gracias, gracias, gracias por estar conmigo, los bendigo y como siempre, 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 siempre con el blog, ok. Más y mucho mejor cada vez que los pueda ver, ok. Gracias, gracias, no se olviden de suscribirse, de activar la campanita, de dejarme un mensaje bonito, de compartir el video y dame un like mi gente para yo seguir creciendo y ustedes también, ok. Los quiero y ahora les voy a dar el tour del cuarto. Gracias mi gente. Mi gente bella y así me quedo el cuarto, pre-otoño. Gracias. 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 chau mi gente gracias, gracias, gracias los quiero mucho los bendigo chau, chau, chau chau, chau, chau mi gente, ella es reversible y a ustedes vean que bella se los va a ver chau, chau